Pues tener derecho a votar es la que tienes que yo, cuando tengo derecho a votar, tengo que elegir a un partido que quiero votar y tienes que hacer eso de toda fácil para ver que el partido quieres votar. ¡Queréis más votos! ¡Queréis más votos! ¡Queréis más votos! ¡Queréis más votos! Votar es la base de la democracia y la ciudadanía, pero miles de personas con discapacidad intelectual no podemos votar. Hoy avanzamos en democracia, hoy avanzamos en derechos humanos, hoy 100.000 personas reconquistan el derecho a voto en nuestro país. Jueces y tribunales no deciden ya si una persona está capacitada o no. Que no nos diga, que somos nosotros que elegimos el derecho a voto. Nosotros elegimos, no son ellos. A ver, ¿cuándo se hace esto de eso para votar, de las lecciones? ¿Cuándo lo va a hacer más? ¿Era todo fácil? Esta vez, ahora con a los ocho, sí, estoy un poquito ahí de los nervios, pero bueno, no, pero no tanto. Es importante poder votar, por eso, por eso yo os pido que no os quedéis en casa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ese día. Vamos a ver qué pasa. Gracias.